Estás muteado, eh, por si... Estuve muteado toda la partida, bro. Bien. Toda la partida, bro. Hostia, bro. Estás en la casa. Tío, no sé, será autista o algo, que no puedo trabajar ahora. ¿Te has entrenado? Sí. Tío, no sé. Fue la parte, bro. Ahora voy a borrachar. Ahora voy a borrachar. Ahora voy a borrachar. Tío, que habéis saltado. No, 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 vamos a borrachar, vamos a borrachar. Bajo, bajo. Como antes, como antes. Pues ya va un poco tarde. No hay nadie. Nadie fue por el helicóptero tampoco. Cuando no llega por el heli no cae nadie. Tenemos heli para atarrar. Tengo racismo. Mira, hay uno de la derecha de vosotros, chavales. Tienes uno ahí, cruzando por la antena. Vale, lo veo. Tío, tío. Vale. Atrás mío, roto. Tío, tío. El colegio que más suena está. Comprobo uno, tiro uno. Ahí está el que queda. Toma pasta para otro. Mira dónde está. No, no, pilla a los surf, pilla a los surf. ¿Dónde va, bro? ¿Dónde va, bro? ¿Dónde va, bro? Que me pillo, torres, ¿no? Vale. Está cruzando ahora mismo. ¿Para dónde? ¿Para factory o para...? Oye, han de tirado a UAV. Uno tirado, dos tirados. Qué guapo, tío. Es que no, llego tarde a todos lados, tío. No hago nada, bro. Qué asco de juego, tío. Petición de cobro. Avedo de cobro. Comprobo a UAV. Un tiro, compro otro. A ver, oscure el juego, tío. Lazo a dos. Esa son dos que nos cazan, eh. Esa es súper, es súper. Me van a cazar la p***, este punto. Se mante la ventana, ¿verdad? Arriba. Bueno. Tiró, ataca el de arriba, no se puede mover. Me ha snipeado el de arriba, me pinzo ¿Puedes toque? Ha batido el de arriba Estoy toque, estoy toque El del techo está batido Lo has tumbado, ¿no? Sí, sí, lo tumbé Nada, se ha ido por dentro otra vez, pesado Estoy adentro Está arriba la voy a craquear con el aéreo Vale, me dio la kill del de aquí Está aquí dentro uno, está abajo el que queda, bro Venga, estoy bajo, estoy bajo Stuneado, stuneado, stuneado Los fucking bosses no se ven, bro Mal, que mata a alguien, bro En medio de con un stun Está llenado Estos vienen por acá también Arriba, abajo Stunearon Estoy stun Stuneo otra vez Le he pegado la termita, bro Viene el detrás, viene el detrás Ahí viene, me pongo placas Conmigo, conmigo el detrás Voy, voy, voy Me quedan balas Ah, tío Joder, la puta, no, no Ahí viene un helicóptero Me he geleo, me he geleo Se ha bajado, se ha bajado, se ha bajado Son dos, otra en eso, cuántos son Roto uno Te cargo, tío Los he roto, los he roto en el puto Eli Qué asco de mando En serio No, 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 no No, 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 no Tío, uno Aguanta Está suave, aguanta Tiendo No lo pega Va a encarcelar Tío, otro Vale, detrás Te pongo placas Vale, está aquí dentro, bro Vale, estoy contigo Tenemos a Eli ahora para rotar Tenemos tienda por aquí Voy por fantasma Va a esperar esos armas Están ahí Me tiro con Eli, bajaros Bajaros, bajaros, bajaros Vale Pero no subas tanto Claro, que voy a tirarlo, bro Por eso quiero que bajéis Rápido, vuelo Cracket, Eli Quiero tirar al Eli Ya, pero si subes tanto Cuando nosotros nos tiremos Si son buenos Yo pensaba que no estabas Yo pensaba que tú no estabas con nosotros Que te había tirado Casi me mato Esta, esta Eh, eh, hay uno ahí Hay uno ahí Sí, lo vi Dos, dos, dos Rápido uno Rápido uno Me ha batido uno Falta otro Muerto Me tumba en el frente Ya, ya, ya Lo maté Maté al del frente Maté al del frente Ya Eh, eh, eh ¡Papate! Anímalo rápido No me has avisado ¿Tú, cabrón? Pensaba que estaba a ti No lo he visto Pero cuando se ha pinchado Lo lógico es Es que yo pensaba Que estaba pinchando yo a ti, bro No sabía que estaba él Yo he dejado de pinchar por eso Yo no estaba, bro Así que no podía hacer nada Vivo abuelo, tío Nos apuntan Vale, me bajo aquí Me bajo Está encima de la colina Me disparan de atrás Me ha quedado uno Me ha quedado uno de la torre El que nos dispara El pesado de mierda Hay uno más arriba Hay otro por detrás Hay uno más arriba Ahora Tuneado Ahí está, golpeando Vale Tuneado Lo veo Tuneado Vale Ha abatido Muerto Vale Me saco los límites. Qué bien esto, tío. ¿Uno solo? Creo que está solo, eh. Ni idea. No, están nuestros ahí arriba campeando. ¿Quieres tiraros? Yo me tiro. ¡Mira, se tiraron, se tiraron! Va, tío, uno. Muy bien, no, bro. Vale, había gente en el aeropuerto también. Creo que nos vio saltando para abajo. No, no está ahí. No, nos vio. Guau, me dispara. Me maten, eh. Estuvo por la derecha yo. Casi me maten, bro. Justo se asoma, ¿sabes? Cuando estamos en la colina. Por aquí tiene que subir, man. Tranquilamente. Tengo uno. Buena. Tengo ataque. Marca, marca, tengo ataque. No, tranquilo, no lo tires, no lo tires. Estoy yo aquí. Ya. Tú estás muteado, eh. Por si... Estuve muteado toda la partida, bro. Sí. Toda la partida, bro. Hostia, bro. Estás en la casa. Tío, no sé, será autista o algo. No puedo hablar ahora. ¿Te has aturado? Sí. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Cuarto, bro. No puedo hablar. Toda la partida, mukeado, bro. Es que yo estaba diciendo que es raro que el elu no hable, ¿sabes? Yo estaba hablando todo el tiempo. Yo pensé que me escuchaban. Porque me respondían a veces. El timing era que yo hablaba y me respondían. Yo fui hablando. Te lo digo ahora porque digo, bro, me parece muy raro que no está hablando, ¿sabes? No sé qué me pasa en el carro, estoy fatal. Camión a la izquierda arriba, no sé si está buggeado o no. Coche por abajo. A la tienda debajo. Acaba de parar. Mira, porque a mí no me sale. Nada, porque se paró. La voy a vivir. Míralo ahí. Roto. Hay que tirar a uno. Tienen que ir a por la caja, bro. Mira, lo veo. Ahora, tira uno. Me la juego uno. Cae el culado, esa mierda. A dos, tira. No, a un tiro, bro. Está en un tiro. Detrás, detrás mía. Cracket, cracket. Va a cracker el chaval ese, que no me remate. Va a cracker. ¿Pinchados? Sí, sí, me pincho yo. Ni más, ni más. Está aquí abajo uno, tío. No hay. Joder, es justo, ¿sabes? Estoy ciego, estoy ciego. No veo nada. Estoy mirando, estoy mirando. Estamos contigo, estamos contigo. No pasa nada. Arriba, está arriba el tío. Él lo ha batido. Nada, no ha tirado a otro. Aquí hay otro. ¿Matao? Aquí hay un ataque, es pillarlo. Voy, 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 voy. ¿Dónde estás? Márcalo. Tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo. Tengo, tengo. Tengo un ataque de detrás. Ahí. Hacia uno. Vale, conmigo aquí arriba. Muerto, muerto el de arriba, muerto el de arriba. Bueno, bueno. Esta, 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 muerto. Una rata. Una rata. Estaba detrás de un árbol, Bruno. Menos mal que le tenía cegadora. Me tiro un trofe aquí. Escuchadme, voy a pillar montaña yo, ¿vale? Que voy con el otro. Con el cart y un montañello. ¿Qué te has comido, Neish? Una mina, una mina. Una mina, no sé, esta que está aquí arriba. Buenísimo. Está grande, mete precision. No te da, no te da. Están tratando para acá dos tíos, ¿eh? Por el medio del open. Van de cruzar ya. Son los que nos quedan. Tres para tres estamos, ¿eh? Lo veo. ¿Marca? Eh, abajo. Están abajo por el río. No hago nada, tío. Vale, lo veo aquí uno. Roca más... Esta. Ah, dos, dos, dos. Vale, queda dos. Sacan uno. Le estira aérea. Roto. Le estira aérea. Le estira aérea. Roto uno. Abotido uno. Rota, rota, rota. Rota, 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 eh. No viene posible. Una vez. Queda de muy bien. Tanto neado. No te lo hace. No te lo hace. No te lo hace. A seguir? A seguir, ¿eh? A seguir. ¡Suscríbete!